La actriz mexicana Laura Zapata se ofendió porque la compararon con Wendy Guevara. Se parece a Wendy, ay sí, es idiota, no tienes idea. Vete a dormir, vete a dormir. En el en vivo ella se muestra molesta e insinúa que Wendy no es una mujer. Hoy no quiero pelear, no, y menos con tontos que además no saben ver y ni distinguir a una dama de otra persona. Por su lado, Wendy aprovechó sus redes sociales y en un en vivo también le contestó, diciendo que sus declaraciones le habían dado risa. Nomás le hicieron hacer enojar y pues perra, no mamen, no anden de lios, ¿sabes? También mencionó que ella entiende que la televisión es un medio bastante estresante y exigente. Este, entre como un mundo, un mundo muy, muy estresante, muy estresante. Todo mundo opina de ti, tú tienes que, si tú respondes, eres culera y eres mala. Te amamos, Laura Zapata. ¡Ay, no empiecen de mamonas, culera! Ya, ya no vayan a decirle que es Wendy porque se enoja la señora y yo mil respetos. No sean llevadas, pinches viejas. En redes sociales, la gente está apoyando a Wendy diciendo que efectivamente Wendy es la dama y que Laura solo es una señora grosera. También la apoyan diciéndole que Wendy es la que debería estar ofendida con esa comparación. Y otros simplemente se lo tomaron con humor. Pero bueno, ¿tú qué opinas? No olvides suscribirte al canal activando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Sígueme a través de mis redes sociales para estar mucho más conectados. Y sin más que decir, nos vemos la próxima.